Ok, Grupo Loresa está presentándoles nuevamente una unidad más que tenemos a su disposición En kilómetro 33 y medio, carretera Texcoco Lechería Es una unidad de Sterling, montada en chasis 2017 Motor Detroit D5 de 400 caballos Está montado en chasis 2017 Con sus metales de biela y metales de bancada nuevos Aceites, filtros nuevos Llantas nuevas, rines nuevos Tamboros rectificados Suspensión nueva de muelles tipo balancín Diferenciales de 42 mil libras Rodada 22.5 Balatas, baleros, retenes, resortes nuevos Roto Chambers Matracas Baleros Todo su sistema neumático nuevo Balatas nuevas Tapizado de asientos nuevos Caja de volteo nueva en calibre 3.16 Asientos con tapizado nuevo Disponible en carretera Texcoco Lechería Kilómetro 33 y medio En el sentido hacia Catepec Puede comunicarse al 8184-7188-07 O bien al 449-106-1986 O búsquenos en Facebook como Loresa Camiones En Instagram como Loresa Camiones Y en YouTube también nos encuentra como Loresa Camiones En Instagram como Loresa A G S Saludos